¡No! Buenas noches y bienvenidos al teatro. Como cada mes de enero, con cariño y con desmero, el grupo La Bombonera arranca la fiesta entera. Al teatro hemos venido con buen humor, alegría y risa. Si nos gusta la representación, aplaudiré de emoción. Y si no, nos iremos deprisa. Los tres sinvergüenzas nos han preparado. Anda que aquí no hay gente al lado que pueden ser hoy protagonistas. Jóvenes, casados y pensionistas. Nos cuenta la historia de una viuda que viene de América con dinero. Y tres pretendientes que no tienen duda de poder sacarle los caudales, ¿a cuál primero? La obra nos enseña que todos con el paso de la vida nos hacemos más humanos. Y al escaparse de las manos las pretensiones de ser los ricos, nos quedará la única salida que es vivir como borrillo. Pero de mejores modos. Esta noche en el Teatro Cervantes nos encontramos con lo mismo de antes. La tradición de las comedias, las poesías de Sara Peña, el chorizo y la torta de chichorra. Y algunos y otros que a medias se afadan por la marca morra. Por aquí, en este escenario, muchos nos hemos subido. Esperemos que próximamente, con la obra de Nuevo Cervantes, podamos sentarnos cómodamente. Saber aplaudir a tiempo. Reírnos como hacíamos antes. Y animar a actuar a la gente. Para que esta tradición la tengamos siempre presente. Bueno, vamos con Sara Peña y los sinvergüenzas. Gracias.